... ...juguetea... ...¿cuál traerás tú? Desde el Centro de Estudios Empresariales... ...las alumnas de Educación Infantil... ...os deseamos una feliz Navidad... ...el objetivo de este mensaje es que ningún niño... ...fecha navideña se quede sin ningún juguete... ...y sin matilación... ...estas alumnas os deseamos un feliz 2017... ...¡Feliz Navidad! Juguetea... ...¿cuál traerás tú? Juguetea...